¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Hemos terminado aquí el gimnasio tipo Hada y tenemos a Guarda, dice Sally. Vamos a ver... Tengo que ir a Ciudad Artejo por unos recados. ¿Quieres venir conmigo? Al fin y al cabo, si tienes pensado dirigirte al siguiente gimnasio, debes volver allí primero. Vamos a darle que sí, aunque de camino podíamos coger algo. Vamos para allá. Vamos a darle que sí, con la amable señorita Sally. Así que perfecto. El siguiente gimnasio es lo que estaba viendo. Está en Ciudad Auriga y es de tipo roca, ¿vale? Así que bastante bien con nuestro león. Así que genial. Desde luego, esta polvorienta... Esta polvorienta... ¿Qué polvorienta es esta ciudad? Jo, no sé en leer. Pero bueno, algunos Pokémon prefieren este tipo de ambiente. Pues vale. Vamos un momento, que ayer no hice los Pokémon cargos. ¿Vale? Así que voy a curar, primero de todo. A ver, siendo de tipo roca, vamos a tratar de tener... Vamos a tratar de tener tipo agua y tipo planta. Aunque sí que es cierto que el último Pokémon es nuestro Gigantón, igual que Tabri. Vale, vamos a ID. A ver, a ver, a ver, a ver qué me toca. Ese es el número. Oh, no me coincide. Vaya. Vamos a ver los Pokémon cargos, ¿vale? Así que... Una nueva medalla. Hay nuevos Pokémon cargos disponibles. Tengo que empezar a capturar Pokémon, aunque sea fuera de cámara, chicos. Vamos a quitar esto un segundito. Así los vemos todos bien. Obreros nerviosos. Vamos a darle a todos los completados. Tururum. Ahí está. Vale, genial. A ver cuánto mejoran. Tururum. Guau, 10.000, ¿eh? Suben unos cuantos de nivel, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver, plato. El fósil yo creo que me puede venir bien porque... Ah, no, es tipo hielo, no tipo agua eléctrica, ¿verdad? A ver cuánto suben estos. 1.600. Esto no fue tan bueno. Aún así hay algunos que suben de nivel. Y Sanabol, oye. Ni tan mal. Vamos a tratar de darle rapidito. Perdona que os dé la turra con esto. El Gulu no me murió, así que lo podría utilizar. Sube solo uno de nivel. A ver. Ah, no, no. Sí, suben... No, suben todos de nivel. Vale, 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 vale. Vale, Valentina una enzima muy bien hecho. Tuntururum. Uh, excepcional. Claro, porque estos eran prácticamente todos eléctricos, así que muy bien hecho. Solo fallaba uno, así que genial. Pero aún así son solo 5.300 puntos. Flipante el primero, 10.000, ¿eh? Y a ver este último. Puedo coger a Magikarp ya, porque para el siguiente gimnasio me va a venir bien. Sobre todo si evoluciona, que debería ya medio evolucionar. Así que perfecto. Botella de agua. Y a ver. Buscamos un Pokémon expertos en el manejo del fuego para ayudar a la cocina. Aquí de tipo psíquico. Aquí de tipo planta. Tipo lucha. Tipo hada. Y siempre disponible. Vale. Ok, pues vamos a ver. De tipo fuego. Tipo fuego... Tipo fuego solo tengo a Bulpix. Confirmamos. No veo ninguno más, porque este es siniestro, no es fuego. Este es solo siniestro, así que nada. No tengo ninguno más de tipo fuego. No tengo más... A ver, tengo a... Litwit. Puedo poner a Litwit. Vale, vamos a confirmar a Litwit. No lo puedo mover. Cago en la mar. A ver. Aún puedes seleccionar más. Quieres salir de todos. A ver, quería seleccionar a... Y si quieres... Vamos a quitar la selección. Cancelar. Y vamos a salir. Vamos a quitar a... A este. Venga, cajas. Y a Tabri. Yo creo que también podemos mover a Tabri. Vamos a moverlo aquí. También necesitaba de tipo planta. Aunque tipo planta lo necesito para el siguiente gimnasio. Tipo lucha también me viene bien. Pero también me pedían uno de tipo lucha. Este de qué tipo es. Datos. Normal. Este es de tipo normal. Este es de tipo veneno. Si no recuerdo mal, efectivamente. Necesito agua, luchador, para el tipo roca. Celos. Que creo que me ha muerto. Así que en principio nada. Este es hielo eléctrico. Este lo puedo poner aquí. Vale, vamos a poner un poco los encargos por hacer. Vamos a tratar de poner los Pokémon que todavía no me han muerto. Celos yo creo que había muerto, ¿verdad? Yo creo que sí. Y cuál va a ser. A Magikarp. Venga, vamos a poner a Magikarp. Que no recuerdo en qué nivel está. 22. Vale, ya me va a evolucionar. O eso creo. Y Christian y Crafter tienen que subir. Tienen que subir ahí de nivel. Este también podría utilizarlo. Pero este es solo tipo... Ah, normal, lucha. Oye, pues este no me vendría nada mal. Pero bueno. Ya tengo dos de nivel bajo. El siguiente está en nivel 42. Y voy a utilizar mucho a León. Así que tampoco me interesa ahora mismo. Este está en nivel 24. 31. Vale. Estos van subiendo de nivel poquito a poco. Pero no están muy altos de nivel. Vale. Vamos a seguir con los Pokken Cargos. Rapidito. Vamos a hacer los tipo lucha. Que creo que son los que más tengo disponibles. Antes que los fuego. Planta. Aquí está. Sí. Vale. Tipo lucha. Confirmado. Este también tiene tipo lucha. Confirmado. ¿Cuál más tenía por aquí de tipo lucha? A ninguno más. Porque Lucas no lo voy a soltar por ahora. Este qué tipo es. Este es tipo normal, ¿no? Tierra. Este es tierra. Vale. Pues son estos los que tengo. Así que nada más ni nada menos. Ese es tipo psíquico. Hada puede ser. O hada psíquico. O solo psíquico. Vale. No es hada. Vamos a darle que sí. Y vamos a enviar solo estos dos. Enviar esos dos. Muchísimo tiempo. Todo el día. Ahí estamos. Vámonos. Tipo hada. Vamos allá. Tipo hada creo que solo tengo uno. Creo que solo tengo este. Tipo hada y alguno más. Este es normal, ¿verdad? Por reconfirmar, ¿eh? Porque es que ya dudo hasta de mi sombra. Vale. Tipo hada no tenemos más. Así que... Nos vamos a ir. Solo enviamos a este. Enviamos. Vale. Muchísimo tiempo. Hasta mañana, chico. Muy bien. Vale. ¿Qué más? Este quiere tipo planta. Vamos allá. Tipo planta. Que tenemos a este. Confirmamos. Y no tengo ninguno más tipo planta. Así que... Ah, bueno. Este. Este es planta fantasma. Vale. Pues... Ya estaría. Efectivamente. Ya estaría. Vamos a hacer un último repaso. Sí. Efectivamente. Genial. Enviamos. Muchísimo tiempo. Antes, cuando no tenía tanta variedad de poke encargos, los enviaba aunque no fuesen de la especialidad. Me daba un poquito más igual. Vamos. Vamos a enviar a Hatena. A Slava. En este caso. Que es el mote que le he puesto. Y Psíquico. Psíquico, psíquico. Creo que tampoco tengo ninguno más. No. Efectivamente. Yo creo que no... Hay ninguno más. Vale. Pues esto por aquí. Y ahora vienen los de tipo fuego. Hasta luego. Slava. Cristianito Slava. Vale. Ayudante de cocina. Tipo fuego. Tengo solo dos de tipo fuego. Vamos a enviar a este. Ah, bueno. A Tabri. Tabri que igual... Bueno. Lo puedo utilizar en el siguiente gimnasio. Al final es roca contra roca. Y por ejemplo contra el de tipo bicho, roca bicho me puede venir medianamente bien. Vale. Vamos a enviar estos así. Son los que tengo de tipo fuego. Seminario sobre Ps. Vamos a ver. Yo creo que voy a poner a los máximos de ataque. Que suban al máximo los IVs de ataque. A ver. Estamos organizando un nuevo seminario para aumentar los PS base. Buscamos alumnos para lecciones de prueba. Porque se me ha bajado el volumen. Ah, vale. Es que le he tocado sin querer. Voy a bajar un poquito. Si no... Vale. Vamos a poner al máximo ahí de ataque. Los 10 máximos que pueda de ataque. Me tenéis que decir si hay alguno que llega hasta este punto. Lo de Janmask. Ahí está. Daré. Todos, 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 todos. Ataque. Este que no ha muerto. Este tampoco. Vamos a poner los que no han muerto. Pikachu no ha muerto. Vale. Ya está. Pues enviado. Muchísimo tiempo. Tunturú. Ahí está. Vamos a ver el DPS. Venga. Lorenzo yo creo que no ha muerto. Este yo creo que sí. Mario Lop no murió. Drillburg tampoco. Vale. Ya todos los que me quedan. Ya ni lo voy a ver. El... ¿Cómo le llamé? Ben Hax no ha muerto. Kevin tampoco. Drifloon tampoco. Vale. No tengo más Pokémon. Así que vamos con lo que tenemos. Enviamos. Y a ver si capturamos algún Pokémon. A ver si tenemos suerte y podemos comprar ya Super Ultra Balls. Y empezamos a capturar ya Pokémon. Volvemos a las rutas atrás. Hago un capítulo de captura. Y nada. Me voy a quedar con las ganas de esto. Lo siguiente que creo que voy a hacer va a ser mucha velocidad. Tratar de aumentarles velocidad a los máximos posibles. Están todos curados. Así que... Venga. Supongo que... Nada más nos movamos. A ver. Vamos a darle al mapa. Tengo que ir a Uriga. Pueblo Ladera. Pueblo Plie. El bosque. ¿Y a dónde tengo que ir? Ah, vale. Tendré que ir por aquí arriba. Ruta 10. Ruta 10. Pueblo Puntera. Ciudad Puntera. Vale. ¿Y dónde está el siguiente? Ah, será este. Mina Galar 2. Ya está. Bosque Oniria. Bosque Oniria. Pueblo Par. Vuelve a Ciudad Artejo. En Ciudad Pistón. ¿Dónde estaba Artejo? Que no lo recuerdo. Amura. Oyuelo. Ruta 3. A ver, a ver, a ver. Que me... Ruta 7. Ruta 8. Tengo que ir aquí. Tengo que salir de a la derecha. Por lo que tengo entendido. Pero me dice que tengo que volver a Ciudad Artejo. ¿Por qué tengo que ir a Ciudad Artejo, amigo? Amigo. Vale. Vale. Supongo que me redirigirá ahora. Pero no sé por qué tengo que... Me pone ahí que tengo que volver a Ciudad Artejo. A todo esto. ¿Dónde está Ciudad Artejo? Que no la veo ahora mismo. Pueblo Ayuelo. Ruta 5. Minagarar. Minagarar. Pistón. Minagarar. Amura. Ciudad Artejo. Ya estoy en Ciudad Artejo. Que me raya, tío. A ver. Un segundo. Que me estoy rayando de mala manera. Sí, tengo que salir y a la derecha. Supongo que ahora tendré... Encontro unazo con... Con Paul. Ah, con Rigoberto. A ver, ¿este querrá otro combate? No. No ha quedado otro combate. Tenemos ahí a Rigoberto. Que la han expulsado. Tenemos animación. Lo he esperado. Básicamente. ¿Qué pasa? ¿Te entretienes observándome ahora que no soy un aspirante ni llevo una pulsera de... Desafío? ¿Es que al caso basta un sobrado de tiempo? Eh, pues sí. Bueno, tampoco es de extrañar. Al fin y al cabo, no debes lidiar con un rival temible como yo. ¿Pero sabes una cosa? Yo no me pienso rendir. Me coronaré como campeón por el presidente. Le voy a pedir que me deje participar de nuevo en el desafío de los gimnasios. Ya lo verás. A ver, ¿la Sally? Uy, ese chico... La Sally no viene a cuento aquí. Si mis ojos no me engañan, juraría que va de rosa. Qué de echado. De rectitud y franqueza. Combinado con una mente retorcida. Me gusta. Al fin y al cabo, nadie es un personaje plano. Y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen. ¿Le va a hacer líder de gimnasio? Suena de afrontar mi misión, muchacho. ¿Qué? ¿Cómo? Rosa. Rosa. ¿Rosa? Enhorabuena. ¿Le va a hacer líder de gimnasio? La escena más surrealista de todos los juegos de Pokémon. Eh. ¿Usted es... ¿Es usted Sally? ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corrégeme si me equivoco. Olivia te ha estado utilizando cual marioneta para reunir estrellas de SEO a toda costa. Y ahora estás en un brete porque te ha dejado en la estacada. ¿Ah, que sí? Pues vente conmigo. Estoy seguro de que algo podré hacer para ayudarte a salir del atolladero. Eh. No me fastidies. Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo. Y de en qué medida logres meterte en el papel. ¿Acaso me está poniendo a prueba? Eh. Pues sí. Pues que así sea. Pienso demostrarte mi valía y espero que usted me diga todo lo que sabe sobre las estrellas de SEO. Bueno. A ti te toca poner rumbo a Pueblo Auriga, ¿vale? Supongo que conoces la Ruta 7, ¿no? Vale. ¿Le va a hacer líder de gimnasio a este tío? ¿Luego me podré enfrentar a él como líder de gimnasio? Dime que sí, por favor. Vamos para allá. Se me están quedando los cascos sin batería. Esperad un momentín porque tengo que poner esto a cargar a ver si me llega. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Yo creo que sí que me va a llegar el cablecito. Ahí está. Cargando. Uy, llevo todo el capítulo sin cámara. Me acabo de dar cuenta. Así que, bueno, tampoco os perdéis gran cosa. Mi cara bonita. Un desastre para vosotros. Y tenemos otra escenita. ¡Qué raro! Si en este juego no hay escenas. ¡Hola! ¿Qué tal van esas medallas? He estado investigando las ruinas de Pueblo Ladera. Y ahora tengo la cabeza como un bombo. ¿Qué clase de Pokémon era la espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentra ahora? Pues... Es el que me he encontrado yo, amiga. Hay tanto que todavía nos falta por descubrir. Creo que voy a volver a la cámara de Ptágono. ¡Bum! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Juraría que ese temblor venía del estadio! ¿No es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Rouse? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Un nodo energético. ¿Se puede dinamacizar aquí? ¡Sí! El buscanodos está reaccionando. Quiere decir que así es. Sonia Milu, ¿habéis notado eso? Debe de tratarse de uno de los experimentos del presidente. Esto no me gusta ni un pelo. ¿Y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a dinamacizarse sin control? ¿Qué hacemos? ¿Crees que podría pasar eso? Tal vez debería avisar al presidente. Sí, sería buena idea. Voy contigo. Que como te dejes solo, seguro que te pierdes. En cuanto a ti, tengo ganas de verte desafiando a Lionel en la final. Deberías ir a Pueblo Auriga por tu siguiente medalla. No te preocupes por ese temblor. Déjanoslo a nosotros. Vale. Pues continuamos para Bingo. Y ahí aparece Paul. Me cago en la mar. No terminan las malditas escenas en este juego. Es que quizás es el más turra de todo. Venga, avanzamos dos metros. Y tenemos a Paul dándonos la turra. Primero el bosque ese y luego un examen ridículo. Tengo el cerebro frito. Pero por fin te he alcanzado. La verdad es que no me vendría mal entrenar un poco más. Venga, te espero en la ruta 7. Date prisa. Se me está cayendo el cable. Y no mola. Aquí me venderán Ultra Balls. Es que quiero comprar Ultra Balls. Porque quiero capturar un Pokémon nuevo. ¡Uh! ¡MT's! Megapuño. Mmm. Megapatada. Megapuño. No está mal. Colmillo Rayo. Colmillo Hielo. Colmillo Igneo. Meteorobola. Campo de Hierba. Durante 5 minutos se potencian los movimientos de tipo Plante. Y los Pokémon están en contacto con el suelo. Recuperan PS cada uno. Oye. No está mal. Campo de Niebla. Durante 5 minutos. Campo Eléctrico. Campo Psíquico. Vale. Está bien ya tener esto. Solo que ahora mismo no me viene bien. Ah, vale. Que hay dos. ¿En qué puedes ayudarme? Pues que quiero Ultra Balls. Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos... Chopo Cientas. No. Vamos a llevarnos como unas... 50. Venga, 30. 50, venga. 50. He dicho 50. Pues me llevo 50. Ahí está. Más 5 Norbol. Que no voy a utilizar en principio. Vamos a curar. Aunque creo que no es necesario. Creo que no me he enfrentado a nadie todavía. En este capítulo de mierda. Con la escena más surrealista de todo el juego. De toda la historia de Pokémon yo creo. No entiendo nada. Pero es lo que hay. Vamos a la ruta 7. Hace con la medalla directamente. No llega a Pueblo Auriga. Ni nada. O a Ciudad Auriga. No sé de qué se trata. Y aquí tenemos al pesado de Pueblo. Amigos. Venga. Ya te puedes imaginar lo que toca. Un combate Pokémon contra mí. No. No me lo esperaba. Creo que tengo... Trevenant. Trevenant. Vamos a hacerle un picotaladro. Con mi Corbinite. Treinta y cuatro. Diego tiene precisión ahora. Vamos a hacerle picotaladro. Aunque... No estoy 100% seguro de que sea... Es súper eficaz. ¿Vale? Yo diría que tu estilo de lucha me recuerda un poquito al de mi hermano. Ya le gustaría a tu hermano, amigo. A Lionel. Sube de nivel. Crafter también. Crafter yo creo que va a evolucionar. A ver qué me saca. Cinderace. No sé qué Pokémon es. No. A ver qué Pokémon es. ¡Oh! Que ya es la tercera evolución. Pues sí. Vamos a cambiar Pokémon. Vamos a meter a nuestro queridito León. Nivel 37 lo tiene él. Estamos un nivel por encima. Bueno, con Corbinite dos. Le hacemos un botón de agua. Y a tu casa a dormir. Un poder que arde al rojo vivo. Balonignio. Toma, patadón. Qué guapo, chaval. ¿Cómo? ¿Y me tiene que quemar? Hijo perra. Hijo perra. Pues igual no resisto el siguiente. Agilidad. Vale. No me... No me va a molar nada porque se sube la velocidad. Ah, no. La evolución, ¿no? Fuera. A tu casa. A tu casa a dormir. Venga. A mí no me llores. La vida es muy triste. Y ya la mía es bastante. Lucas también sube de nivel. Perfecto. Christian. Christian no sé... Qué va a ser de él, ¿eh? Nos quemamos. ¿Qué Pokémon sacar? Voltun es el eléctrico, ¿no? Vamos a sacar a Canuto. Creo que es el eléctrico. No estoy 100% seguro. A ver. Sí. Es el eléctrico. Es la evolución de Jumper, que yo también lo tengo. Eh... Yo creo que va a ser el más rápido. Vamos a curarnos con Giga Drenado. No. Pues soy yo más rápido. Me quito más de la mitad de la vida. Rugido. Me va a cambiar el Pokémon. Bueno. Tiago yo creo que será más rápido que él. Presión de Tiago. Pero antes era precisión. O leí yo mal. Eh... Vendetta no hace una mierda. Yo creo que aún así con un pico taladro le puedo matar. Chispa. Uf. Va a doler. Ha dolido, ¿eh? Súper eficaz. Pico taladro. Yo creo que le puedes matar. Sí. Vale. Perfecto. Como me llega a sacar al Magigarp, sí que estaba en un tremendo aprieto, ¿eh? Ya te lo digo. Eh... ¿Cuál? Yo creo que con Canuto, ¿no? Canuto... No, vamos a sacar a Lucas. Vamos a hacerle Hiroville. Yo creo que puede estar bien. Porque este es el tipo psíquico. Claro, es que este es tipo psíquico. Y yo pensé... Ah, no. Es que no es el que pensaba yo. Fuck. Eh... Pues patada baja. Creo que este es roca. O es tierra. Y me baja, ¿qué? La defensa. Ha estado bien. Patada baja. Otro látigo... Látigo ignio. Aunque me haya bajado, me lo mata. Me cago en la mar. Pues tenemos que capturar ahora a Pokémon. Eh... No me la voy a jugar. Vamos a sacar a Tiago. Hacemos un pico taladro. Pensé que era la evolución de Hatena, tío. Es lo que pasa que no me conozco bien los Pokémon. Así que he complicado. Vale. Eh... ¿Cuántos les quedan? Vale. Snorlax. Snorlax. No tengo... Tenía bueno con este patada baja. Eh... Pues vamos a mantener a Tiago. Por el nivel... A ver, a ver, a ver. Es que pico taladro o ala de acero. Pico taladro. Creo que es más potente. Casi la mitad de la vida. Golpe cuerpo va a doler. Uf... No es muy eficaz, pero aún así duele. Pico taladro. O a un PS. Y matalo ya del siguiente. Ultra poción o hiper poción. Hiper poción. Me lo he imaginado, eh. Me lo he imaginado. Ya habéis visto. Ah, pero no les recupera todo. Tiene tantísimo PS Snorlax al 35. Una hiper poción tiene 200... Recupera 200 PS. Brutal, ¿no? Lo de Snorlax. Lo ha intentado. El chaval lo ha intentado. Sigue ahí. Dale que te pego. Dale que te pego. Pero no hay manera de vencerme, chiquillo. Y aquí tenemos a nuestro Magikarp evolucionando a un Gyarados. Que nos va a venir súper bien. Chiquets. Tarán, tarán, tarán. Ahí está. Agua volador. Que nos va a venir espectacular para el siguiente gimnasio. Ha perdido mordisco. Necesito que aprenda algo de tipo agua. Me acuerdo de cuando veía a mi hermano por la tele. Antes de que pensara nuestra aventura. Era como una estrella. Brillaba tanto que yo me sentía... Tan poca cosa. Ahora he podido comprender lo fuerte que es. Y lo mucho que me... Queda a mí por delante. Vale, inútil este cable, ¿eh? Me cago en la madre. Pero yo también estoy mejorando, ¿eh? Aunque sea un ritmo menor que el tuyo. Gracias por dejarme combatir contra ti. Voy a curar tus Pokémon. Oye, gracias. No hay que ir y volver. Así me gusta, compañero. Por fin veo todo claro. Ya sé lo que quiero. ¡Combatir contra mi hermano! ¿Qué digo combatir? Aún más. Quiero vencerle. Vencer al campeón imbatible es mi objetivo. Ya verás. En cuanto consiga la próxima medalla. Pueblo Auriga. Nos volveremos a ver las caras. Me lanzaré a por ti de cabeza. Venga, Paul. Date un paseo. ¿Vale? Pues nada, chicos. Millones de gracias por estar aquí. Espero que aguantéis alguno hasta este punto. Y me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!